Que José Dantes dejara caer la idea de que en el 2022 se iban a seleccionar los precandidatos Que iban a competir internamente en el PLD para luego en el 2023 determinar quién iba a ser el candidato definitivo No fue una idea que cayese en agrado en los oídos de Francisco Domínguez Brito Y menos aún en los de Abel Martínez Y ya se ha comenzado a propiciar ese tipo de acciones que demuestran eso que hemos dicho Eso que pronosticamos y revelamos así como cuando dijimos acá que Hanoi Sánchez La actual alcaldesa de San Juan de la Maguana iba a pasar a las filas del PRM Este vaticinio o esta revelación nuestra se hizo realidad este fin de semana En esa misma línea estamos revelando ante ti que ya Francisco Domínguez Brito precandidato del PLD se ha parado en dos patas Esto no es un chisme, esto es política dominicana Ante el anuncio de José Dantes de que el PLD va a seleccionar apenas en el 2022 Posiblemente, y esa es otra cosa, que no iba a ser un asunto de primarias internas Si no encuestas Y esas mismas encuestas se utilizarían para elegir al candidato Porque primero es el precandidato, que son cinco Y luego el candidato Recordemos que fue una encuesta la que determinó que Gonzalo Castillo le ganase por apenas uno o dos puntos a Francisco Domínguez Brito Pero Brito, es evidente que esta vez no se quiere dejar Jota aquello Y por eso le ha enviado una carta al comité político del PLD Y en la misma, el hombre deja claro que no está de acuerdo con esa metodología en ninguna de sus vertientes La del 2022 para seleccionar a los precandidatos y la del 2023 Pero que habíamos dicho nosotros acá, hace ya digamos dos o casi tres meses Bueno, que a estos precandidatos, sobre todo a Abel Martínez y a Francisco Domínguez Brito No les convenía alargar el asunto Porque ciertamente a ellos lo que les conviene, lo práctico es Que se decida en la mayor brevedad posible quién va a ser el candidato Porque eso entonces le permite a ese candidato ganar, ganar tiempo Robustecer su campaña Pero adivinen lo que pasa Si el PLD decide ahora quién va a ser su candidato Para las elecciones del 2024 Adivinen qué pasa Bueno, pues que se va diluyendo más rápido entonces el poder de Danilo Medina Comprendan eso Porque lo que va a ocurrir es Y por cierto, ojo con esto Danilo lo sabe Lo que va a ocurrir es que como ese señor, ya sea Abel Martínez O ya sea Francisco Domínguez Brito Ese señor como tiene en sus manos la esperanza de poder Todo en el PLD comenzará a gravitar en torno a ese individuo Porque todo el mundo en República Dominicana quiere estar cerca de dos personas O del presidente de la República O de aquel que tiene chance de serlo Y Danilo Medina ahora mismo no tiene en sus manos ninguna de esas dos esperanzas Esa es una de las razones por las cuales a Danilo Medina no le conviene que se elija ahora al candidato definitivo Pero la otra es una que ya hemos señalado en reiteradas ocasiones Danilo Medina aún tiene la esperanza vaga, pero esperanza al fin De volver a ser candidato del PLD Y cuando se se pregunta cómo sería eso posible Yo le respondo No me lo preguntes a mí Pregúntenselo a Danilo Medina Él en su cabeza tendrá hecho el periplo de cómo sería posible Él volver a ser candidato Ahora, lo interesante de todo esto Es que Abel Martínez Apoya la postura de Francisco Domínguez Brito No es necesario que él hable Porque él mismo tiene que reconocer Que yo diría, yo no veo la diferencia entre Francisco Domínguez Brito Y Abel Martínez como algo muy disparo Yo creo que cualquiera de los dos que esté abajo En las encuestas o en la preferencia del electorado Si hace el trabajo que tiene que hacer Se puede llevar al otro Aunque algunas encuestas le han dado una ventaja abismal A Francisco Domínguez Brito Pero señores Y esa es la revelación de este análisis Francisco Domínguez Brito Le ha enviado una carta al comité político del PLD Y dejé lo mejor para el final Una vez más Que Francisco Domínguez Brito Le mande una carta al PLD Lo único que hace es Reconocer Que el liderazgo y la hegemonía de Danilo Ha ido cediendo en ese partido Porque en otros tiempos Conociendo esa noción de liderazgo tan rígida de Danilo En otros tiempos Esa carta no hubiese tenido lugar Si te vas a perder un fin de semana para desestresarte O si vas o vienes a República Dominicana Hazlo a través de ViajaTours Garantía en el pago al momento de la transacción Pero también la garantía de que vas a tener la tarifa más competitiva del mercado Números en pantalla ahora mismo ViajaTours Expertos en confeccionar momentos agradables para ti Y se me quedaba si vas referido por nosotros Tienes un 10% de descuento Esa hermosa joven que ves en tus pantallas ahora mismo Es la doctora Mariela Guzmán Experta en medicina estética y nutriología Las ramas de la ciencia que tú necesitas conjugar Para que la belleza que irradie tu anatomía No sea un asunto de moda Sino más bien que refleje tu salud Números en pantalla ahora mismo Para que logres esta meta Poniéndote en tus manos Luce bien Porque simplemente tu cuerpo está internamente bien Con Mariela Guzmán Doctora, médico estética y nutriólogo Mi exhortación para que te libres del tema de la factura eléctrica de por vida Es que contactes ahora mismo a CER SOLAR Si estás en República Dominicana Puedes hacerlo también en California, en Estados Unidos El número en pantalla ahora mismo Y también puedes entrar a CER SOLAR.COM Para que sepas o digamos tengas la información idónea Para que conozcas como a través de la instalación de paneles fotovoltaicos Puedes decirle adiós de manera definitiva A la factura eléctrica Y comenzar a pagar solo 37 pesos todos los meses No importa lo que consumas Así que no lo crees Llama y compruébalo Andrés Bautista Ya salió del martirio de la constructora brasileña Y esta es otra primicia Otra revelación Pero esta es interna del PRM Ya Andrés Bautista Sus enemigos internos en el partido revolucionario moderno No pueden acorralarlo No pueden impedirle su ascenso Si cabe la palabra Y digo ascenso porque a pesar de que dentro del PRD Y ya en el PRM Él era una figura política de alta categoría Pero lo cierto es que el tema de la constructora Lo replegó Y era visto por muchos como un elemento que tenía un estigma Pero ya la justicia falló a su favor No hay forma en la cual se pueda impedir Impedir que Andrés Bautista tenga una posición más acorde con su figura Internamente en el PRM ¿Por qué digo esto? ¿Por lisonja pública? No Lo digo por un problema que se está dando Uno de tantos en el PRM Ustedes saben que en el 2022 Hay elecciones internas en ese partido Para determinar quién Digamos las nuevas autoridades directivas del mismo Entre ellas el conflictivo cargo de presidente de ese partido Señores Pocas cosas más apetecibles Que ser presidente del partido que se encuentra en el poder Ahí tenemos por un lado a Guido Gómez Mazara Y por el otro tenemos a José Ignacio Paliza Otros elementos que están surgiendo Y es aquí donde el nombre de Andrés Bautista cobra vigencia Porque hay un problema del cual Luis Abinader tiene que deshacerse De cara al tema de su reelección en el año 2024 Me refiero al de las fases Y su descontento Porque las mismas no han sido nombradas en el gobierno Luis Abinader no puede echarse esa canana arriba Porque es con esas fases que él cuenta Para ganar en caso de que así se haga Las elecciones internas Y luego para volver a repetir como presidente ¿Qué es lo que va a hacer Luis Abinader? Y atención José Ignacio Paliza Te va a sacrificar Sí Porque propiciando un cambio en la dirección del partido Se justifica entonces que bueno Si no nos nombraron fue por incompetencia de José Ignacio Paliza Porque el presidente quería Pero ahora con este que viene Que puede ser Guido Gómez Mazara O puede ser Andrés Bautista Y aquí es donde está la revelación Sí, Andrés Bautista estaría aspirando Pero Y este pero No es casual Andrés Bautista no quiere quedarse con las manos vacías O lo apoyan al más alto nivel para ser presidente de ese partido Pero si no Que le den un ministerio Y ahí es donde está el tranque O la presidencia del partido O un ministerio ¿Cuál? Tengo información Pero lo voy a dejar ahí Entonces ahí se crea un problema De cara a Luis Abinader Con la figura de Andrés Bautista Ciertamente Luis Abinader Le va a echar a alguien Preferiblemente José Ignacio Paliza La canana de que Las bases No se han nombrado en el gobierno Eso no es culpa mía Del presidente No, no, no Eso es culpa Del ministro Administrativo De la presidencia José Ignacio Paliza Esa es la jugada Y ahí estaría bailando Andrés Bautista ¿Y por qué lo menciono? Y ojo con esto Porque Andrés Bautista Sería la jugada de Luis Abinader Sería el muro de contención Contra Guido Gómez Mazara Esto no es personal Guido lo sabe El presidente No necesariamente está obligado A aceptar que sea Guido Gómez Mazara El presidente del partido revolucionario moderno Andrés Bautista Sería la ficha clave De Luis Abinader Para impedirle el paso En la presidencia del partido A Guido Gómez Mazara Miren cómo se conectan estas figuras Por un lado Luis Que no quiere que le echen la culpa De la falta de empleo de las bases En esa misma línea José Ignacio Paliza Conectado con Andrés Bautista Que se conecta con el presidente Y ellos tres En torno a Guido Gómez Mazara Porque lo cierto es Que por lo visto A ninguno Y repito Esto no es personal A ninguno Les cae bien O les cuadra la idea De que Guido sea el presidente De ese partido De que Guido sea el presidente